Era felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día anunció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para estar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a saludar Con la música del fin Ya viene amaneciendo Ya la luz del día anunció Levantate de mañana Mira que ya amaneció La luz del día ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!